...de Antonio Carranza Buenas noches, bienvenidos a todos Este mural está basado en una poesía de Mario Beredet que se llama Menos Tiempo en este lugar En esta poesía nos habla Beredetis de todas las culturas latinoamericanas que no han tenido tiempo de desarrollarse que han sido educadas y empecé en nuestro país primero teníamos otros como los españoles después como los franceses después como los norteamericanos y nunca hemos tenido tiempo de desarrollarnos con una cultura mexicana En este mural aparecen seis personajes son personajes todos que habitan aquí en la ciudad de Corima y vemos como es una ciudad muy cultural es una ciudad muy pequeña y todo lo que vamos a ver en la ciudad de Corima y la ciudad de Corima La técnica es una técnica que he estado trabajando hace unos años es óleo y lati sobre papel y un perdón, sobre lanta de acrílico y lo que vamos a hacer es este un titral que tenga doble vista y que se pueda poner este este por los muros haciendo una división de vidrio van a estar feliz a continuación a continuación a la ciudad de la voz el señor Rodolfo de Sanquiano secretario de Cultura ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes muchas gracias voy a leer algunos datos del maestro Antonio Carranza él es originario de Guadalajara Jalisco estudió la carrera de arquitectura en el ITESO realizó la maestría en arte contemporáneo en la Universidad de Madrid radica en la ciudad de Corima desde hace ya muchos años se desempeña como maestro en el Instituto Universitario de Bellas Artes en el Tecnológico de Montenegro da cursos aquí en la Secretaría de Cultura ha sido becario actualmente da un curso muy importante en el Centro Cultural a la luz y ha realizado exposiciones en España en Suiza en Guadalajara en los Cabos en Puerto Vallarta y por supuesto en la ciudad de Corima este mural tiene una pequeña historia hace aproximadamente un año un año presentó una exposición Nómados Urbanos se llamaba como no recuerdo con esta misma técnica que se expuso aquí a la Itaperia en el patio central en el patio Casa de la Cultura nos pareció bellísima la técnica y la ejecución él es un gran gran artista en realidad tiene una destreza técnica y una habilidad artística muy especial y lo invitamos a que creara este mural para que quedara de una forma permanente inserto en este muro de cristal para que todas las personas de Colín que vinieran a disfrutar de eventos como los martes de café lo pudieran disfrutar esperamos que dure muchísimos años que esté presente esta visión artística tan especial y de esta forma seguimos embelleciendo y seguimos salpicando de arte y de cultura este espacio que es de todos ustedes así que una gran felicitación Antonio muchas gracias por estar contigo de cultura muchas gracias a todos ustedes felicidades gracias 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 a los tres a los tres a ver este a ver a la de tres se nos ayudan a contar por favor uno dos tres tres pues con esto queda inaugurado este esta revelación de este claximural de Antonio Carranza y no sé si procede a algo más o ya pasaríamos a en este caso ya lo que es este clafé agradecemos y muchas felicidades maestro Antonio Carranza y agradecemos